¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Rizas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar aquí nomasito si me están viendo por tu computadora, pero si me están viendo por móvil, solo tienen que hacer scroll un poquito para encontrar al botón rojo que dice subscribe. Apretarlo y serás parte de la familia rizada aquí en YouTube. No sé qué estoy haciendo. Esto va a ser el Ride or Die Makeup Tag, o sea, el tag de mi maquillaje favorito por siempre. Si te interesa saber cuáles son esos productos para mí, pongan atención. Ok, no soy experta, me encanta el look natural, pero no puedo vivir sin estos productos, así que ya vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer, que es lo primero que pongamos antes de aplicar el maquillaje. Mi favorito es de Makeup Forever, es el Smoothing Primer. A veces tengo algunas ronchas en mis mejillas, pero este primer ayuda a que mi piel se siente súper suave y también ayuda a aplicar la base más fácil. Y no se preocupen, voy a dejar el nombre de todos los productos que voy a mencionar en este video ahí abajo en la caja de descripción por si acaso lo quieren comprar. Ahora vamos con la base y yo tengo piel mixta a piel grasa y desde el momento que yo probé esta de Estée Lauder me quedé enamorada. Es el Estée Lauder Double Wear Stay In Place Makeup en el color 4W1 Honey Bronze. Me encanta porque es mate y no agregue más brillo de lo que ya tengo. Es de alto cubrimiento, pero me deja con una textura bien ligera y suave. También es de alta duración, dura más o menos como 12 horas, o sea que me encanta porque me encanta. Si estás buscando a una base que te va a dudar todo el día, prueba esta. Ahora vamos con el polvo compacto y me encanta este de Bare Minerals. Es el Bare Minerals Matte Foundation, también es mate. Y es en el color Golden Tan W30. Yo he estado usando este polvo compacto por varios años y de este ya se me acabó. Pero no importa porque con la base que tengo de Estée Lauder ya no ocupo este. Esto ya solo lo uso cuando no quiero ponerme tanto maquillaje. Es bien ligero y me deja con la piel natural. Ahora vamos con el corrector y honestamente no uso corrector. Yo uso una base que es líquido como corrector. Y es este de Too Faced Born This Way Absolute Perfect Foundation en el color Light Beige. Yo lo uso como corrector si lo ocupo en las manchas que tengo del acné. Pero lo uso más como para iluminar el área debajo de los ojos. Esto me ayuda a que me vea más despierta. Así que me encanta usar esto como corrector. Ahora voy con el polvo sellador que es lo que yo uso para sellar el corrector que uso debajo de los ojos. No puedo vivir sin el Ben Nye Banana Powder. Noto una gran diferencia en las fotos y en los videos si no lo tengo puesto. Me costó mucho tiempo para entender cómo usarlo pero ya no puedo vivir sin el Ben Nye Banana Powder. El siguiente es el bronceador y chicas déjenme decirles que yo he estado usando este bronceador de Bare Minerals desde varios años. Es el Bare Minerals All Over Face Color en el color Warmth. No puedo vivir sin este bronceador. Me da un look bien natural. Es como que si el sol me bendijo. Like the sun blessed me. Uso este bronceador casi todos los días. Me encanta. Ahora vamos con el rubor y ustedes ya saben que a mí me encanta el look o el maquillaje bien natural. Y me encanta este de Neutrogena. Es el Neutrogena Healthy Skin Blush en el color rosy. Odies rosy. Me encanta porque me da ese look bien natural pero también un aspecto, un look saludable. Like a healthy glow. No me voy de la casa sin ponerme este rubor. Aunque a veces no me pongo una cara llena de maquillaje. Solo me pongo como máscara y este rubor. Me encanta. El siguiente es iluminador y honestamente Ada de Gypsy and the City fue la quien me explicó como usar iluminador. Y todavía voy como practicando pero por el momento estoy usando este de NYX. Es el NYX Bright Idea Illuminating Stick. Lo tengo en el color Chardonnay Shimmer y solo pongo como un poquito aquí nomasito. Y me gusta como me veo con el iluminador. No sé mucho sobre iluminadores pero por el momento estoy usando este. Lo siguiente es la mascara y antes yo estaba usando religiosamente la de Neutrogena, el Healthy Volume Mascara. Pero mi amiga Rochelle de Disco Curls que también tiene canal de YouTube me explicó un poco sobre los productos de Too Faced. Y ahí fue cuando me enamoré de esta mascara de Too Faced. Es el Too Faced Better Than Sex Mascara. Ya no puedo vivir sin esta mascara. Lo uso todos los días y me da ese look como que si tengo pestañas postizas que no sé cómo usarlas. Si no lo han comprado y tienen la oportunidad de probar, pruebenla. Porque esta mascara te va a cambiar la vida. Es un negro súper oscuro y no lo tienes que aplicar tantas veces para que te dé ese look voluminoso. Chicas, esta mascara te va a cambiar la vida. La paleta de sombras que me encanta es esta de Lorac Pro que lo compré hace dos años. Y aquí pueden ver cuáles son mis colores favoritos. Este de Espresso ya se me acabó. Pero me encanta mucho porque tiene esos tonos naturales. Pero también tiene estos tonos de Shimmer que lo utilizo en eventos formales y en las fiestas. Así que por el momento estoy usando el café oscuro de la paleta de Jordana. El Jordana Powder Eyeshadow Collection en Dusk Till Bronze. Lo estoy usando en vez del Espresso de la paleta de Lorac Pro si quiero hacer un look smoky. Y lo uso también para llenar mis cejas. Ahora vamos con pestañas postizas. Yo no uso pestañas postizas porque no sé usarlas. Además, con esta mascara de Too Faced no ocupo pestañas postizas. Ahora vamos con el labial favorito. Y honestamente no uso labial. Pero sí me encanta usar liners o delineador de labio. Me encanta este de MAC y ya lo ven que ya casi se me va. Pero es en el color Whirl. Y yo sé que hay labial en este tono. Pero como no lo necesito, mejor uso el liner. Pero el labial líquido que me gusta mucho es el Too Faced Melted Liquified Longwear Lipstick. En el color Chihuahua que va muy bien con el liner de MAC. En el color Whirl. Ahora vamos con el fijador y me encanta este de Urban Decay. Es el Urban Decay All Nighter Makeup Setting Spray Long Lasting. Se me ve súper sucio, pero lo uso cada vez que me pongo maquillaje. Lo utilizo después de aplicar el maquillaje y se me hace como refrescar la base. También dice aquí que dura por 16 horas y es cierto. La base de Estée Lauder que es de alta duración con el fijador de Urban Decay, el maquillaje se queda puesto todo el día. No puedo vivir sin este fijador y si no lo han comprado, por favor, pruébenlo porque este producto también te va a cambiar la vida. Y eso es todo. Dale dedito arriba para avisarme que estuvieron aquí. Y déjame saber en un comentario abajo cuáles son tus productos favoritos de maquillaje. Y déjame saber si quieren ver tutoriales de maquillaje o cómo me hago este look natural con el maquillaje que ya te enseñé. No se les olviden de suscribirse a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado y también sobre otras cosas. Las quiero mucho. Un besito. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¿Cómo identificar cabello dañado? Así es, chicas, porque el cabello dañado no siempre se ve maltratado o dañado, sea del calor o de otras maneras. Pero yo les voy a hablar de cinco señales para ver si tienes el cabello dañado. Martes, cabello, viernes, lo que sea. ¿Ok? Este va a ser el tag de demasiada información para que me puedan conocer un poco más. Así que si están interesadas, vamos a empezar. Ok, llevo puesto este tank top de Lipstick Fables que dice Catracha. ¿Verdad?